Hola, hola. Estamos aquí en un museo que se llama Samsara Living Museo, el ciclo de la vida en Bali. Vean qué padre está esto. La verdad es que la gente muy, muy amable. Vean, esa es una típica casa balinesa. Es el tipo de construcción, el tipo de herramienta. Adentro tienen como el ciclo, tienen murales del ciclo de la vida de Bali. La verdad es que está muy interesante. Es cómo hacen su ritual desde que estás embarazada, cuando tienes, bueno, el proceso del embarazo, cuando nace el bebé. Ellos nos comentan que la placenta no la tiran, o sea, la limpian todo y la entierran dentro de una cáscara de coco porque es una ofrenda para la Madre Tierra. Y bueno, como los bebés a los seis meses, a los seis meses, no es cierto, perdón, a los tres meses, a los tres meses, los bebés tienen igual un ritual de, ay, perdón, es que hablan y quiero poner atención y quiero decirles todo, perdón. Bueno, les voy a enseñar aquí rapidísimo para que puedan ver. Está un poco oscuro, pero bueno, vean. Este es el ritual de cuando están embarazadas. Aquí todo es ritual con Bali. Entonces, digo, la verdad está muy bien. Aquí es cuando, igual en el embarazo, que ya está un poco más avanzado, cuando nacen, aquí precisamente es donde están enterrando la placenta, la envuelven en el coco y con un pañuelo blanco y lo entierran, o sea, lo ofrecen a la Madre Tierra. Ahora, estos son sus utensilios. Aquí está el bebé ya, cuando ya nació, bueno, el cordón umbilical, hacen también su ritual, todo. Aquí como una presentación de que ya llegó el bebé y todo. Pero vean los utensilios y todo. La verdad es que les estoy haciendo como que una breve porque sí es muy largo el recorrido. Igual aquí los rituales que hacen, ofreciendo y dando agradecimiento de que el bebé está sano. A los tres meses igual se hace un ritual de presentación, se puede decir. Pero los bebés, a los tres, antes de los seis meses, los bebés no le puedes decir por su nombre. Está totalmente, no prohibido, pero pues no es legal que le digas por su nombre. Antes de los seis meses a los bebés le dices Ni Yugun y las chicas Ni, perdón, las chicas Ni Yugun y los chicos In Yugun, algo así. Todos son igual. Después de los seis meses que estamos viendo aquí, ya, no, perdón, aquí a los seis meses el bebé ya puede bajar al suelo. Antes no puede tocar el suelo el bebé, o sea, la tierra como tal, no puede. Ahora sí, aquí está, a los seis meses tú ya tienes tu nombre oficial. Ejemplo, el primer nombre sería Ni Yugun, Thomas, ejemplo, es el nombre balinés. Y el nombre balinés para chicas sería Ni Yugun, Denise, ese sería, ¿ok? Espero lograr darme a entender correctamente. Aquí es una presentación de las chicas, precisamente los famosos 15 años en Bali, por así decirlo. Igual es una presentación, un ritual y vean qué hermosa corona. Aquí a los 16 años ellos hacen este ritual para alejar las malas vibras y ese proceso de cambio de adolescencia que tienen. Ellos hacen con este tipo de instrumentaria, vean este, es como una limita. Se liman los dientes como para limpiar asperezas, o sea, aquí abajito de los dientes. Para limpiar como que asperezas lo hacen como cuatro veces y eliminan todas las malas energías. Y bueno, empieza su proceso de cambio, ¿no? De adolescencia. En este estamos viendo lo que es el ritual de boda, matrimonio, es eso. Aquí vemos lo que es cuando alguien fallece, la mayoría son incinerados, entonces, bueno, eso es lo que se ofrece. Puedes llevar tus cenizas a la playa, a la arena o en un cementerio. Y bueno, aquí precisamente nos dice, esto es una ceremonia que hacen precisamente con el tema de las, esto es para chicos, esto es para chicas, con las cenizas. Eso es lo que se hace. Y bueno, nos explicaban que samsara es el ciclo de la vida. Llegas aquí y reencarnas nuevamente allá. La verdad es que está muy interesante, muy bonito y vean esto, esto es padrísimo. Nos acaban de ofrecer una bebida típica que también se la toman cuando acaban de aliviarse, la toman. Y lo mejor de todo es que nos comentaban que les regresa, ¿no? Les quita lo inflamado del vientre después de un parto y todo el rollo y el vientre regresa, perdón, a su normalidad. Ya pedí como cinco litros para llevar, a ver si funciona. Bueno, les sigo compartiendo más tarde porque esto está interesante. Nos van a mostrar un poquito más. Y bueno, pues esto más que nada es la vida cotidiana que ellos tienen aquí en Bali. Otra cosa que nos comentaba súper importante es que aquí en Bali, la tradición balinesa, su religión como tal, son muy aceptados. Ejemplo, si un bebé nace en México y tú quieres venir a bautizarlo aquí, lo puedes hacer sin problema. Ellos son muy abiertos, son muy respetuosos y todos son bienvenidos. La verdad es que vuelvo a lo mismo, la gente de aquí de Bali en verdad es muy, muy, muy amable. Te recibe con una calidez impresionante, de verdad. Bueno, les muestro este. Aquí es como un salón de reuniones, típico de Bali. Aquí viene todo el pueblo, se puede decir. Aquí toman decisiones de qué está pasando, qué va a pasar, lo que sea. Y aquí, aquí lo hacen. Y todo en orden, sin problema alguno. Bueno, nos vemos a la próxima. Chau, chau.